Todo lo que me digas me da igual 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 Ellos lo que quieren es venir conmigo Parece que minoplata cada vez que escribo Como si no estuviera de todo metido en esto Primo, cálculate ese giro Como si, como si no estuviera metido en esto Si te digo que no estoy muy ciego, miento Todos los días en mis risas matamos el tiempo Chavales, ya Mallorca, todos tan contentos ¿Quién no sabe que aquí dominan mis chavos? De Granada a Bilbao y aún ni he empezado Todo lo que me digas me da igual Me da igual Todo lo que me digas me da igual Me da igual Todo lo que me digas me da igual Me da igual Todo lo que me digas me da igual Todo lo que me digas me da igual Me da igual Todo lo que me digas me da igual Hasta la siguiente chavales Gracias ¡Gracias! Gracias.